Clausuran autoridades estatales y el Ayuntamiento de Tonalá a la empresa procesadora de desechos de animales Apelsa, la cual será reubicada para evitar que siga contaminando. Jalisco logra una cobertura del 100% en conectividad. Los 125 municipios ya cuentan con internet gratuito. Los usuarios pueden acceder en plazas públicas. Los municipios hacen llamado a padres de familia porque está a punto de concluir la entrega de vales para uniformes. En la recta final pueden acudir a los diferentes módulos de disposición. Un saludo cordial a las personas que a través de la señal de Mexicanal nos ven y nos escuchan en Estados Unidos y Canadá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos con toda la información. La tiene Carlos Luévanos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buena tarde. Así es, ¿qué tal, Trini? ¿Cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Comentarte que esta mañana acudimos a la colonia del Fresno en Guadalajara y es que en este punto vecinos de la zona denuncian malos olores y expulsión de vapor en varias alcantarillas, principalmente las que se ubican en el cruce de la avenida Enrique Daz de León y la calle Paraíso. Platicamos con algunos comerciantes de la zona y trabajadores de este punto, ya que en el lugar hay varias fábricas y entre las personas con las que tuvimos la oportunidad de platicar se encuentra Rocío Rosales. Ella trabaja en una empresa de plásticos instalada en este punto y refirió que los malos olores cada vez son más intensos. ¿Qué te parece si vamos a ver y escuchar lo que nos comentó al respecto? El olor de las alcantarillas es muy petido, no sabemos de qué es, ya incluso lo hemos reportado muchas veces y no sabemos qué es. A veces hasta sale un poco de humo de las mismas alcantarillas, pero no sabemos de qué se trata. Este humo al que se refiere la señora Rocío Rosales es vapor que se puede apreciar a simple vista que sale de estas alcantarillas. Trini, amigos del auditorio, también comentarles que platicamos con Jesús Hinojosa, él es otro de los habitantes de esta zona y dijo que debido a los gases que salen de las alcantarillas, de estos registros, su salud se ha visto afectada. Vamos a ver y escuchar. Es en el tiempo, ahora el tiempo que hace más frío es cuando sale más vapor. ¿Qué tal el olor del vapor que sale de las alcantarillas? No, sí huele feo. El olor es muy feo. A veces a la gente ni siquiera va a remar a uno aquí. ¿Sientes algo en la garganta? Te cala la garganta. El olor te puede hasta matar, te asca, te mariesca, es como te sientes medio mal. Oye, ¿esto pasa principalmente en las mañanas o todo el día? No, casi principalmente en las mañanas y como al mediodía también da algo el aroma. Y comentarles que nosotros que estuvimos justo en este punto, al igual que a Jesús Hinojosa, comenzamos a sentir algo en la garganta, una molestia y, bueno, es que a todas luces podemos apreciar el vapor, la cantidad de vapor que salía de este punto. Y para conocer a ciencia cierta lo que sucede en este lugar, acudimos a las instalaciones de bomberos en Guadalajara. Ahí el elemento a Jesús Gómez dijo que el vapor que sale de las rejillas se trata de una emanación controlada que realiza una de las empresas y que no hay nada de qué preocuparse. Vamos a ver y a escuchar lo que nos comentó Jesús Gómez. Ya arribando nosotros aquí al lugar, vemos que es una empresa que se dedica a ponerle color a los cierres. Fabrican cierres. Y el vapor es únicamente del agua caliente con la que tiñen los, el producto que tienen. ¿Hay riesgo? No hay ningún riesgo, porque es puro vapor de agua caliente. Oye, respecto a los olores, un poco... Este, ya lo checamos, ya lo vimos, este, personal del CIAPA, y no, los vapores no detectan ningún aroma que sea peligroso para la ciudadanía. Trini, es la información, el reporte que tengo hasta el momento. Carlos, muy completo, muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Muy buena tarde. En más de la información que tenemos el día de hoy, le platico que elementos de la Fiscalía del Estado se dieron a balazos nuevamente con una célula de criminales. Esto fue lo que sucedió. La búsqueda de la célula criminal que victimó dos agentes de la Fiscalía General del Estado en Tlajumurco de Zúñiga derivó en un enfrentamiento en el tramo carretero Villa Corona-Cocula en el kilómetro 6, en el entronque al poblado El Barro. Personal de la Fiscalía estableció dispositivos en diferentes carreteras para localizar a los delincuentes, lo que sucedió en Villa Corona, expresó hace 7 uno de los agentes involucrados en la balacera. La idea era cubrir la salida de unas poblaciones que tenemos aquí al frente. ¿Los detectaron desde el puente? Había dos compañeros en el puente, efectivamente. Precisamente la visibilidad les permitía tener una visión más amplia hacia el frente y ellos son los que nos dan primeramente la alerta. Obviamente todos estábamos en posición esperando, no con seguridad, pero sí que estas personas salieran huyendo por esta vía. Los delincuentes se desplazaban en varios vehículos a alta velocidad. Al momento que los compañeros que se encontraban en el puente nos refieren en clave 07, que nos pusiéramos alerta, quiero pensar que la mayoría de los compañeros que estábamos aquí abajo, sobre la carretera, lo que hicimos fue voltear hacia el frente, que era lo que estábamos cuidando, y su servidor vi tres vehículos que venían al frente, los mismos ya venían haciendo detonaciones. Lo que hacemos obviamente es cubrirnos en vehículos o hecho a tierra y esperar, esperar el paso de los mismos. Los criminales se abrieron paso a balazos, narra un agente de la Fiscalía General. Los compañeros que estaban en el puente empiezan ellos a repeler la agresión y las unidades al momento de que están pasando los vehículos, los probables sospechosos, al momento de estar pasando frente a las unidades de nosotros a una velocidad muy alta, es cuando empezamos también nosotros a repeler la agresión. Desafortunadamente estamos hablando de personal de ustedes lesionados. Sí, lamentablemente hay dos comandantes de nosotros lesionados, dos comandantes, y estas personas venían a muy alta velocidad y venían haciendo fuego. Los ladrones dejaron abandonadas tres camionetas y armas de alto poder en su huida rumbo al poblado de Atotónico, El Bajo. Un helicóptero y decenas de agentes de la Fiscalía General del Estado y de la zona metropolitana de Guadalajara, Cocula y Villa Corona, se sumaron a la búsqueda de los atacantes, hasta el momento sin resultados. Uno de los agentes heridos de la Fiscalía se encuentra grave. Con imágenes de Israel Carvajal, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, y tras las primeras investigaciones, se detectaron irregularidades en los sucesos que tuvieron como consecuencia la muerte de dos agentes. Esto lo informa el Fiscal General del Estado de Jalisco, Luis Carlos Najera Gutiérrez. Todo nos hace pensar que detuvieron a estas personas, llegaron a algún acuerdo con estas personas, dejan ir a dos personas, creemos que les ofrecieron algún dinero, algún acuerdo, y pues con el desenlace fatal de que unas horas más tarde llegan estas cuatro camionetas con gente armada, les quitan al tercer detenido y los victiman. Señaló que a estos elementos no se les hará ningún tipo de reconocimiento ni homenaje porque hay indicios suficientes que señalan que no murieron en el cumplimiento de su deber. Indicó que continuarán las investigaciones para dar con los responsables. Y es preciso mencionar que durante este año, la PGR inició 290 averiguaciones previas por el robo de combustible de las instalaciones de Pemex. Ha investigado a 156 adultos y 8 menores involucrados en este ilícito. La mayoría de los robos de combustible se registraron en los municipios de Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlanejo, El Arenal y Atotonirco, El Alto. Bueno, por cierto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha realizado diversos operativos para desmantelar organizaciones criminales dedicadas al robo de combustible. Del 1 de enero al 28 de julio aseguró 441.991 litros de combustible, valuado en más de 5 millones de pesos. En estos dispositivos se ha logrado la captura de 40 personas. Y en más noticias en materia de seguridad, Ceci Cerna desde la redacción. ¿Cómo está Ceci? Adelante. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El reporte de seguridad al momento y les comento que los delitos de bajo impacto como es el robo a persona, por mencionar algunos, Pan a la Baja es en el municipio de Tonala, así lo afirmó el alcalde Jorge Arana Arana, aunque aceptó que el delito a casa habitación ha incrementado un 10% en comparación al año pasado. Agregó que pues para agosto se obtendrá un presupuesto para el reforzamiento de la seguridad y la obtención de patrullas para el resguardo de todos los tonaltecas. Comentar en otra información que la mañana de este miércoles chocaron dos autos compactos en el cruce de la avenida López Mateos y la calle Florencia, esto en la colonia Providencia. Comentar que el accidente provocó que cuatro personas resultaran lesionadas. El más grave fue un ciclista de 20 años de edad, el cual circulaba por la zona y resultó con fractura de cráneo. Continuaremos al pendiente de la información. Trini, muy buenas tardes. Así es, Ceci, muchísimas gracias. Muy buena tarde para ti también. En más de la información y dentro del programa para prevenir el delito de la trata, además de contener la migración de ciudadanos, sobre todo que pretenden atravesar México provenientes de Centroamérica, el Instituto Nacional de Migración en Guadalajara pues aseguró a 13 extranjeros, son de 19 a 45 años de edad que no acreditaron por supuesto su legal estancia en el país. Son siete hondureños, tres salvadoreños y tres guatematecos remitidos a la estación migratoria de la Ciudad de México para ser reenviados nuevamente a su país de origen. Bueno, Susi Guzmán está en la Secretaría de Movilidad y nos tiene, pues, cómo se transita, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, ¿cómo está? Susi, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Trini? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio desde la Secretaría de Movilidad. Primeramente, informarles semáforos fuera de servicio en Obregón a sus cruces con Cañadas y con Vicente Guerrero para que se den precauciones en estos puntos. Les informo, tráfico abundante sobre López Mateos desde la Minerva y en dirección al Nodo Colón. Esto es en sentido sur-norte, todavía a causa del accidente que se suscitó en Florencia y López Mateos. Nos vamos ahora a Avenida Hidalgo, que desde Chapultepec ya registra tráfico cargado en todo su recorrido, llegando hasta 16 de septiembre. Si puede, tome alguna ruta alterna. Nos pasamos ahora a otro punto de la ciudad. Nos vamos a la Glorieta de los Niños Héroes, donde principalmente la Avenida Mariano Otero registra ligera carga en ambos sentidos, pero sin mayores complicaciones, todavía buena opción para circular en esta avenida. Y por último, nos vamos a Revolución, llegando a Calzada Independencia, en sentido Oriente Poniente, ya también con tráfico cargado. Recomendamos como ruta alterna la Avenida Javier Mina. Les recuerdo nuestro teléfono de atención a quejas del transporte público, 01852-38699. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias, Trini. Muchísimas gracias, Susi. Un saludo a todos en movilidad. Es tiempo de hacer una breve pausa. Ya que regresemos, le platicaremos que autoridades de Tónala y estatales clausuraron la empresa procesadora de desechos de animales Apelsa para terminar con años de contaminación. El reportero, después de la pausa. Noticias al momento, con Trini Rodríguez. Bueno, y nos enlazamos vía telefónica con Eduardo Chávez, que nos tiene noticias sobre el Parque Alcalde. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Trini? Buenas tardes, la doctora. Pues comentarles que el día de hoy el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, entregó ya oficialmente e inauguró el Parque Alcalde ya en su remodelación. Hay que hacer mención que para estos trabajos se necesitó la inversión de 22 millones 499 mil pesos que sirvieron principalmente para rehabilitar rehabilitar todo el pórtico de ingreso tanto principal como las banquetas sobre la calle Jesús García que es donde está la entrada a este parque. También se rehabilitaron las 7 hectáreas de jardín que tiene el parque y así como el lago ya hay lanchitas para el disfrute de todos los pequeñines en este parque. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, señalaba que parte de esta rehabilitación la intención era además de recuperar el espacio público antes de su administración estuvo en total abandono y que ya se le entrega a los vecinos del lugar que además de esto es precisamente para fomentar la unión de la sociedad al menos en las diferentes colonias que rodean este parque. Comentarles que esta fue la primera etapa la que se inauguró y falta una segunda donde también se prevé la construcción de un acuario la rehabilitación del tren que ahí antiguamente se paseaban los pequeños y también se estará proyectando diversas obras de teatro de cines proyecciones con luces tecnológicas y en fin es una segunda etapa más tecnológica que de lo que ya se tiene en esta primera etapa. Este es el reporte. Eduardo, muchísimas gracias. La entrevista Es importante ampliar este tema de este parque alcalde que se inaugura en esta primera etapa y que, bueno, nos va a platicar precisamente Juan Carlos Vázquez de Serra, el secretario de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Guadalajara y nos da mucho gusto que atienda nuestra invitación. Y muchas felicidades sin duda, ¿no? Ese es un logro para toda la gente que vive en la zona y también los que quieran pasear en el parque alcalde. Sí, yo creo que es un bonito logro para Guadalajara. Guadalajara es la que sale ganando. Es Guadalajara con su ciudadanía, con su gobierno, el gobierno del Estado que mucho ha hecho nuestro amigo el gobernador Aristóteles Sandoval en el sentido de que él fue el que arrancó esta preocupación, nació con él en su gobierno como presidente municipal y, bueno, la retoma el señor presidente municipal Ingeniero Ramiro Hernández, la retoma y la hace posible obligando a que se hiciera esto lo más rápido posible con una inversión de 22 millones de pesos en la parte de la obra, más aparte de todo lo que se ha invertido en jardinería, que quiero decir que hay 34 mil plantas ahí más o aproximadamente, se derrumbaron 70 árboles pero se han aplicado 90 más a 90 árboles y se ha dado una atención. Nosotros estamos tratando de atender esto lo mejor posible porque realmente le dimos seguridad a la ciudadanía. Se alumbró toda la circunferencia del parque, se remodeló todo lo que es el alambrado, se hicieron ciclopuertos ahí para que la gente llegue. Quiero decirte que el sábado pasado a las 10 y media de la noche nos acompañó un grupo de ciclistas que encabeza nuestro amigo El Camaleón donde alrededor de 150 o 200 ciclistas se sentaron ahí y les dieron la historia del parque qué era lo que fue el parque y ahora rehabilitado pues va a seguir aprovechando la ciudadanía. La verdad que es un gran logro este parque es un ícono de Guadalajara es uno de los primeros rescates lo decía hoy el presidente municipal de los primeros rescates del medio ambiente porque ese era un tiradero de basura era las orillas de Guadalajara en los años 50 en los años 50 era un tiradero de basura era la orilla de Guadalajara en las barranquitas y bueno ahí había aparte de que era el tiradero había un manantial entonces lo que se trató era de rescatar ese tiradero de basura o ese manantial ese espacio y se le dio esa dinámica con la propia topografía que tenía el lugar se aprovechó para hacer el escalonado para hacer las fuentes y dejar algo muy hermoso y maravilloso ¿qué nombre tenía entonces? el parque Mezquitán Alcalde y ese parque llegaba a las orillas de Guadalajara lo inaugura don Adolfo López Mateos don Juan Gil Preciado y don Juan Imenchaca en el año el 30 de diciembre de 1961 y después se convierte que es el nombre que al menos yo tengo en mente que es el parque Reguilete Sí, se hizo el parque Reguilete con la concesión y estuvo trabajando en un principio muy bonito la gente lo aprovechó con particulares las concesiones a veces son buenas pero después hubo un descuido precisamente la preocupación de nuestro hoy gobernador fue ese descuido que tenía del que ahí tenía rentado el espacio y de alguna manera ese descuido dio al trase porque era un reclamo de la ciudadanía la gente ya no podía ingresar libremente como lo es los espacios públicos son para la ciudadanía y son para todo el público en general Y que los juegos mecánicos no estaban en buenas condiciones se corrían riesgos Había riesgos de una cosa y otra había ya juegos extremos que la tirolesa y todo que de alguna manera sin cuidado sin el cuidado de la autoridad o de especialistas bueno, podrían tener riesgos ahí pero se reincorpora se recupera eso y hoy me da mucho gusto comentarte que hay los andadores todos están nuevos las luminarias están al interior y al exterior están en excelentes condiciones y lo más bonito hay cuatro módulos de juegos para los niños niños hasta 10, 11 años y también hicimos unos juegos de parques y jardines dieron la preocupación en un área que estaba ahí un poquito desolada para hacer los juegos de Tarzán juegos que se hacen que nada más llevan madera y cuerdas con eso están ahí excelentes en excelentes condiciones y la gente les ha gustado mucho porque también hay mesitas para que la gente vaya a hacer su comida y todo nos ha dado mucho gusto estos días ha estado libre la entrada entre semanas entran de 300 a 500 personas y hubo un domingo que nos superó yo creo que alrededor de 3 mil personas fueron las que entraron y si no más en materia de seguridad ¿cómo andan? ¿cuántos elementos tienen destinados? tenemos un evento de seguridad ahí hay 10 personas una cuadrilla de parques y jardines que es la que les está dando mantenimiento porque ahorita estamos asignados de forma permanente seguridad nos envía personal nuestro amigo el comandante Campa nos envía personal estuvimos ahí unos días con los caballos de la montada de la policía pero vimos como que no era muy agradable para la gente entonces tenemos personal en el ingreso y nos apoyan de vez en cuando a la hora de la salida para invitar a la ciudadanía a salir al término del horario ojalá por la noche haya también más seguridad porque es cuando algunas bandas algunos grupos de jóvenes pues es acostumbran ir a grafitear y deteriorar algo que está recién hecho y esa es una parte que tenemos ahí y pedimos a la ciudadanía que nos apoye por un lado a los jóvenes que sean conscientes ese espacio es para ellos para los niños para los jóvenes para las parejas para los padres en general yo he visto como se divierte la gente con los patos con lo que hay ahí con la fuente te comento que a la fuente le vamos a dar un tratamiento especial para que no matar ni los peces ni las tortugas ni los patitos que andan ahí es un tratamiento especial orgánico donde vamos a clarear el agua donde la vamos a limpiar en materia de seguridad se le ha pedido al maestro Campa que nos auxile ellos son los obligados ahí y ellos hacen rondines es una área muy grande son 7 hectáreas pero de todos modos los rondines nos apoyan y si de vez en cuando nos apoyan porque si hemos encontrado jóvenes ahí algunos queriendo drogarse indigentes que quieren ya hacer su casita por ahí adentro si bien es cierto son espacios públicos pero tenemos la obligación de cuidarlos para toda la ciudadanía y mantenerlos en esa orden en esa disciplina porque realmente pues están los juegos están todos los servicios de baños está el espacio que va a haber ahí un restaurancito y debemos de tener vendedores están las lanchitas vamos a rehabilitar el trenecito ese se entra en la segunda etapa vamos a hacer un elevador para discapacitados hay rampa para llegar hasta la fuente con los discapacitados tenemos toda la disposición de ser lo mejor posible a la gente le ha gustado mucho te lo quiero decir Trini que les ha gustado mucho en el sentido de que ven que un espacio que es de ellos lo están haciendo propio porque está recuperado y está en excelentes condiciones de lo que es la jardinería que es lo más bonito el arbolado con mucha seguridad y todos los elementos de servicio están ahí puestos para cuando se termina la segunda etapa y es la última bueno sí en dos etapas se va a hacer está la incorporación del acuario que es un acuario de primer nivel se tiene pensado ya por ahí hicieron la presentación parece que ya hay la concesión está en la orilla del lado norte donde está la glorieta va a quedar en una orilla y bueno se quiere que el trenecito llegue hasta el acuario vamos a incorporar algunas jardineras para hacerlo de manera temática por donde le demos diferentes nombres a cada una de las islas donde se genere donde va a pasar el tren y para darle una tradición un tema a cada uno de los espacios en el propio parque que sea un parque cultural y que sea un parque de diversiones que así sea Juan Carlos Vasco muchísimas gracias muchísimas gracias Trini a ti y a todo el auditorio están invitados el parque es de ustedes el parque alcalde y espero que realmente lo visiten todo aquel que tenga un recuerdo del parque alcalde vaya y los que quieran generar recuerdos de sus hijos cuando crezcan vayan al parque alcalde ¿cuánto se va a cobrar la entrada cuando ya esté pactado? lo que la ley de ingresos nos permite el ingeniero no nos ha dado la indicación la ley de ingresos dice que igual que todos los parques seis pesos seis pesos de la entrada muy bien hay que aprovechar todavía no es todavía no han dado la indicación y yo como secretario de medio ambiente hasta que no reciba órdenes mientras sigue siendo gratis la entrada para que la gente conozca bien su parque alcalde muchísimas gracias gracias continuamos con más haz eco vive eco la secretaría de marina la semarnat y la profepa establecieron un convenio marco de colaboración para establecer las bases y mecanismos generales para poner en marcha acciones conjuntas en materia de inspección y vigilancia en el territorio nacional procurará el efectivo cumplimiento y la observación de la legislación ambiental para prevenir y evitar los efectos negativos a los recursos naturales y el medio ambiente publicó México Ambiental las autoridades estatales de la Florida anunciaron una campaña a partir del próximo 1 de agosto para la eliminación de aguas de Florida del pez león una especie no nativa y de picadura venenosa que se ha convertido en una seria amenaza para el ecosistema de la península la comisión para la conservación de la pesca y la vida salvaje de Florida ha declarado la guerra al pez león que alcanza un máximo de 8 pulgadas de largo y tiene como hábitat natural los arrecifes donde se refugia durante el día y caza camarones y cangrejos durante la noche fuente F verde un incendio que supera las mil hectáreas de extensión llegó este lunes hasta las cercanías del Parque Nacional de Yosemite una de las mayores atracciones turísticas de California el fuego comenzó el sábado y desde entonces ha obligado a cerrar uno de los principales accesos al parque las autoridades informaron que habían logrado controlar un 5% del incendio el dato es el único avance hasta el momento contra las llamas pública el país el portal El Tiempo informa que hay más de 1 millón 200 mil árboles en Bogotá pero cerca del 5% padece síntomas como la herbivoria agallas y necrosis en el follaje de acuerdo con la información proporcionada por el Jardín Botánico esto quiere decir que más de 57 mil individuos arbóreos tienen padecimientos que pueden incluso llegar a derribarlos si se trata de casos de pudrición basal poco frecuentes miren otra información le comentamos que esta semana la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco su titular dará a conocer el dictamen que realizó la dependencia del impacto ambiental de la línea 3 del tren ligero su titular Magdalena Ruiz explicó lo siguiente si no es mañana o pasado el miércoles ya la presentación en forma del dictamen porque queremos realmente como gobierno demostrar que ha sido un trabajo donde en el tema de lo medioambiental vamos a estar muy al pendiente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial le compete vigilar la protección y el cumplimiento de toda la normatividad y vamos a estar al 100% en ese papel y las obras de la línea 3 del tren ligero en Zapopan lo que le corresponde a este municipio están por arrancar Zapopan está listo para el inicio de las obras de la línea 3 del tren ligero previstas para las primeras semanas de agosto ya que será en la ex Villa Maicera donde comienza la construcción de las primeras estaciones de este ambicioso proyecto de movilidad que transportará a más de 230 mil personas diariamente el alcalde Héctor Robles Peiro informó que solo esperan el banderazo del gobierno del estado vamos a arrancar yo creo que si no en una o dos semanas estamos ya listos para hacerlo tenemos los permisos de licencias correspondientes y bueno pues simplemente estamos esperando que el gobierno de los estados los confirma también anunció que intervendrán con asfalto y concreto hidráulico algunas de las vialidades dañadas entre las que destaca Avenida López Mateos Juan Gil Preciado Venustiano Carranza Avenida Vallarta Avenida Central y Acueducto respecto a las especulaciones de la salida definitiva del síndico Armando Morquecho Ibarra quien pidió licencia Héctor Robles aseguró que el funcionario se reincorporará a sus labores el primero de agosto con imágenes de Ariadna Quesada Luis Eli Salazar C7 Noticias Jalisco logra una cobertura del 100% en señal de internet en los 125 municipios de información al regresar Una versión personal sobre el mito tradicional griego del Minotauro y el laberinto planteado a manera futurista donde la tecnología juega un papel dominante será el espectáculo que inaugurará el Festival de las Artes de Jalisco bajo la dirección de Beto Ruiz El rey Minos es un gobernante de algún país poderoso que está en sus laboratorios construyendo una arma que es bastante humanizada es una máquina máquina humana El espectáculo teatro físico es descrito por Ruiz como un performativo con actores bailarines y cantantes El estreno será en la inauguración de Festa el viernes 1 de agosto a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado El Hombre al Desnudo dimensiones de la masculinidad a partir de 1800 llega al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara a partir del 30 de julio en colaboración con el Museo Nacional del Arte El Musa abre sus horizontes educativos para presentar una edición diferente sobre los sentidos de la desnudez masculina expuesta en París Viena Budapest y el mismo Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México lo que exhibe en Guadalajara es una sección de esta muestra es una propuesta curatorial donde dialogan piezas de más de dos siglos a la par de la exposición se realizan diversas actividades como talleres performance y conciertos de música que estarán en exhibición hasta el 26 de octubre Equidad de género derecho a vivir sin violencia al voto a la salud y educación son parte de los temas en los talleres Escucha Mi Voz que organiza el Instituto de Cultura de Zapopan en coordinación con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Hace señaló su promotora Claudia Tello El objetivo de Escucha Mi Voz es hacemos campañas de educación en favor del civismo y los derechos humanos pero a través del diseño la cultura y el arte Tello dijo que se enseña a niños jóvenes y adultos a elaborar carteles con el tema desarrollado en clase los mejores son seleccionados para la exposición electrónica que podrá encontrar en el www.escuchamivoz.org la participación es a nivel latinoamérica un importante acervo cultural se encuentra en el Centro de Información Documental del Mariachi integrado por seis salas con libros fotografías discos y biografías de este legado nacional considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO señaló el director de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura de Jalisco Ignacio Bonilla como una respuesta a que el mariachi haya sido incorporado a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad entonces tenemos la obligación de difundir por la tarde hay clases de apreciación musical interpretación de instrumentos y de canto en la Academia Mexicana del Mariachi lugar que ocupa la planta alta de este recinto durante el turno vespertino el centro de documentación e información del mariachi está abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la avenida Constituyentes número 21 entre la calzada Independencia y 16 de septiembre para Melisa Nungaray jugar con las letras es como el sol al día por lo que aprovecha cualquier tiempo libre para escribir con apenas 15 años Melisa expresa su preferencia por autores como Octavio Paz Juan Ramón Jiménez Antonio Gamoneda gusto que se refleja en la profundidad de los textos que guarda su cuarto y más reciente poemario Travesía Entidad del Cuerpo una alegoría a la muerte y a los viajes del cuerpo temas que la joven poetiza elige al azar pensando en el viaje que hace el cuerpo a través del tiempo aunque su primer contacto con la literatura fue la poesía para Melisa el camino de las letras apenas inicia la joven reveló que ya tiene dos poemarios más por publicar y no descarta ofrecernos próximamente una novela Intersticio de Luz es la exposición fotográfica que organiza la División de Artes y Humanidades de la Universidad de Guadalajara la Secretaría de Cultura y el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño en la Galería Juan Soriano para mostrar el trabajo que logran capturar los alumnos de la única escuela de fotografía certificada del Estado como explicó el presidente de la Academia de la Licenciatura de Fotografía de la Universidad de Guadalajara Cristian Bejarano para que la gente pueda darse cuenta de lo que la Universidad de Guadalajara está haciendo con el alumno que se mete a preparar para realizar la exposición se convocó a los alumnos de primera a noveno semestre a participar con sus mejores trabajos que incluyen obra de impresión fina cromogénea paisaje y retrato de proceso análogo y digital los 70 trabajos fotográficos permanecerán expuestos hasta el 5 de agosto con entrada libre en la calle Constituyentes número 21 con la noticia con la noticia al momento Eduardo Chávez en Casa Jalisco ¿cómo estás? Buenas tardes te saludamos nuevamente ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes luego de que no se lograban empatar algunos procesos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las actividades que lleva a cabo el gobierno del estado sin embargo ya hay luz verde para el inicio de estos trabajos y será en la primera semana de agosto también informarles que el mismo gobernador precisó que ya se tiene este manifiesto de impacto ambiental de la obra y que aunque dice que no conoce a fondo el manifiesto sin embargo sí señala que la construcción la obra no tendrá que dañar el arbolado de la zona metropolitana de Guadalajara que tendrá que ser muy respetuosa todas las las empresas que participen en la construcción de todo el arbolado que hay en el corredor donde se instalará la línea 3 Muy bien Eduardo muchísimas gracias Bueno vamos a otros detalles también el gobierno del estado entregó apoyos a empresarios del ramo agro-gourmet vean que consistió El gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles de Sandoval entregó apoyo tecnológico a 100 empresarios gourmet con el fin de impulsar sus negocios y su desarrollo competitivo a favor del estado El mandatario estatal aseveró que el objetivo es que cada día los jaliscienses tengan más oportunidad de empleos y una industria más consolidada Necesitamos tener el talento y sobre todo la unidad para que en los procesos tengamos productos de mejor calidad con un menor costo desde su producción y en eso es donde debe estar el gobierno ¿Cómo articulamos los esfuerzos para que el consumo de la energía que ustedes utilizan sea a menor costo? Para que tengan las herramientas necesarias para poder abrir un negocio para que cuenten con los créditos y financiamiento más oportuno con la menor tasa para que puedan seguir creciendo Además de cursos especializados los empresarios de la industria agro-gourmet recibieron una tableta electrónica La señora Marta Salazar fue una de las beneficiarias asegura que gracias al apoyo del gobierno del estado consolidó la idea de un negocio De quienes hemos recibido todo tipo de cursos talleres capacitaciones sin los que mi empresa y las de todos los de aquí presentes no habríamos logrado llegar a donde estamos Además a través de estas instituciones hemos podido participar en expos en la ciudad de México Monterrey Puerto Vallarta Guadalajara La industria agro-gourmet y restaurantera generan el 12% del producto interno bruto del estado y dan empleo a alrededor de 200 mil jaliscienses Con imágenes de José Luis García Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias Bueno y ya le adelantábamos que el gobierno del estado ha logrado una cobertura del 100% con el servicio de internet en los 125 municipios del estado Las plazas principales de los 125 municipios de Jalisco ya cuentan con internet gratuito confirmó el secretario de Innovación Ciencia y Tecnología Jaime Reyes Robles Si bien la labor no fue fácil se trabajó intensamente y en los primeros meses de este año se cumplió con este compromiso del gobernador Aristóteles Sandoval Ya tenemos internet en las cabeceras de los 125 municipios entonces esto es un gran logro porque hubo plazas y municipios de difícil acceso y también pues problemas para conectar las antenas pero ya se logró el internet gratuito es un esfuerzo del señor gobernador para que mayor número de población tenga acceso al internet y que no le cueste Este servicio ha sido del agrado de los usuarios así lo manifestaron estos jóvenes Dejándole aquí en la escuela te vienes y en la laptop también Pues me parece que son buenas ideas El funcionario explicó que por medio de este servicio también divulgarán contenidos de educación y cultura y que en breve aumentarán la banda ancha para llegar a más usuarios conectados de forma simultánea Pero con un radio de aproximadamente uno o dos kilómetros O sea ya es de empresas más particulares en donde estamos haciendo el estudio para que los presidentes municipales de esos municipios compren este recurso porque de cualquier manera están pagando un recibo de teléfono Este tipo de servicios vanguardistas han sido de utilidad sobre todo para ciudadanos que viven en poblaciones de menos de 100 mil habitantes Con imágenes de José Luis Montes Julio Ríos C7 Noticias Bueno la cotización a la venta y a la compra de divisas y metales se presenta así en este día el dólar a la venta en 13,47 el euro en 17 pesos con 88 centavos la onza de plata en 400 pesos y también a la venta la onza de oro cotiza en 18,150 pesos y el centenario en 21,500 pesos Es tiempo de hacer una breve pausa la pregunta es ¿Usted ya tiene uniformes y mochila con útiles? Porque ya están por acabarse las vacaciones le decimos que los municipios hacen llamado a los padres de familia porque está a punto de concluir la entrega de vales Noticias al momento con Trini Rodríguez Bueno, avanza la entrega de vales de este programa de mochilas con útiles ¿Cómo le va en Zapopan precisamente Luyani Salazar en línea telefónica? Adelante Luyani ¿Qué tal Trini? Buenas tardes para ti el auditorio pues así es en este día llegan a los 125 municipios del estado entre ellos por supuesto a Zapopan pues todos los paquetes con las mochilas y los útiles que este 18 de agosto pues ya serán entregados a los más de un millón quinientos ochenta y siete mil estudiantes de nivel básico Trini te informo pues que el secretario de Desarrollo e Integración Social Salvador Rizo Castelo informó que pues ya están desplegando todo el personal todos los esfuerzos para que estos paquetes lleguen a los municipios personal de cada municipio pues ya están empaquetando metiendo los útiles a estas mochilas para que ya estén listas solamente para la entrega Trini te informo que pues lo novedoso de este año es que son 21 diseños diferentes nada más dirigidos a los niños que ellos mismos votaron que ellos mismos eligieron el material pues es muchísimo más resistente para que pues ahora sí que la tengan durante todo el año y los padres pues no tengan que desembolsar no tengan que gastar recordemos que pues este es un apoyo a la economía familiar Trini y bueno la logística de entrega ya corresponderá a los municipios todos ellos ya entregaron a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social una agenda de qué colonias en qué escuelas estarán entregando para cumplir la meta de entrega total el próximo 22 de agosto Trini y recordar que nada más pues faltan 15 municipios por entregar esta agenda pero ya está todo prácticamente listo para que los niños al regreso a Clash pues ya cuenten con sus mochilas con útiles muchísimas gracias Duyani buena tarde muy buena tarde y es que precisamente pues las vacaciones todavía no terminan aquí le presentamos algunas opciones continúan las vacaciones y los parques son de los más visitados algunas personas señalan que deciden esta opción por ser económicos cercanos a sus casas y de ambiente familiar Ana Elena Ponce está de visita en Guadalajara y sus familiares tapatíos la llevaron a conocer el parque metropolitano para ello llegaron bien preparados no pues traemos refrescos papas todo lo para que los niños se diviertan y coman para pasar este tiempo a gusto sí aprovechar y que hagan un poco de ejercicio que corran que brinquen de todas las edades desde bebé a los dos años hasta jóvenes y personas ya adultas el señor Carlos Pérez es otra persona que junto con su familia realizan actividad física en el parque en estas vacaciones aprovechar un poco las vacaciones y pues el momento pues de estar con la familia la convivencia familiar que creo que es lo más importante Adela Díaz y Keniaru llamaron a la población en general a buscar alternativas de recreación que no nos quedemos con los niños todo el rato metidos en la televisión verdad yo creo que ese es un factor importante aquí vienen y hacer actividad física exactamente a caminar ahorita van a desayunar tantito y nos vamos a ir a caminar un ratito que bien está todo verde está tranquilito está muy padre la verdad yo estaba un colchón me traje para que mi hija se acueste y se la pase bien con imágenes de Francisco Lí Carlos Luévanos Ceci Trenoticias mire el ayuntamiento de Tonalá clausuró de manera parcial las instalaciones de la empresa de materias primas Apelsa ubicada en la delegación de San Gaspar así lo da a conocer el presidente municipal Jorge Arana la empresa será reubicada aunque el lugar no está confirmado el alcalde aseguró además que no afectará a los vecinos de las colonias Rancho de la Cruz la Jalisco y Prados Coyula es tanto la Semadez como la Profepa quienes estarán encargados de esta solicitud que anteriormente ya habían hecho y habían realizado los propietarios de esta empresa Luis Alberto Fuentes C7 le ha dado un seguimiento a este tema ¿qué nos tienes? ¿cómo estás? muy buenas tardes amigos del auditorio bueno efectivamente hace algunos días tuvimos oportunidad de platicar con Javier Lozano Armengol eres propietario de Alpensa de Guadalajara esta empresa que desde hace 43 años está instalada en San Gaspar y que pues produce sobre todo fertilizantes orgánicos a base de sus productos animales estamos hablando prácticamente de hueso de sangre lo que ahí se utiliza como materia prima para esta producción de fertilizantes esto sin embargo pues no está especificado en algún reglamento o alguna normativa sobre el olor de los materiales ellos mencionaban que cumplían con toda la normatividad sobre los procesos sin embargo el olor es el que mantenía pues privada toda esta zona me refiero San Gaspar Coyula Colonia Jalisco algunas colonias que están en la Barranca de Oblatos en el municipio de Tonalá pues afectadas por esta situación porque a decir de los vecinos les producía enfermedades respiratorias y estomacales finalmente fue clausurada en días pasados esta empresa una clausura parcial dado pues que al momento de que se presenta la autoridad en este caso protección civil del municipio de Tonalá pues había trabajadores en el interior no les quisieron abrir la puerta y por eso se hace esta clausura parcial con lo cual ya no se recibe hasta el momento material materia prima así es que también hay preocupación por parte de los proveedores hacia dónde va a ir a parar todos estos litros de sangre que son recolectados de algunos rastros municipales y también pues estas toneladas de hueso que no solamente vienen de aquí del interior de Guadalajara o de Jalisco sino también de otros estados hay una preocupación también por parte de los proveedores pudimos platicar este día con Manuel Martínez y él es el titular Manuel Ángela Martínez titular de protección civil de Tonalá él menciona que los propietarios tienen cinco días para resarcir pues todo este daño que han provocado con algunas descargas que se hacía por la parte posterior de la empresa rumbo a la barranca están esperando que se realicen que se subsane esta situación para volverles el visto bueno por lo pronto la empresa está clausurada parcialmente no se están trabajando y espera que este día por la tarde en presidencia municipal de Tonalá se reúnan los vecinos de la zona de autoridades municipales autoridades estatales principalmente de Semadet y los representantes de la empresa para poder negociar precisamente el cambio la reubicación de esta empresa lo que podía tardar algunos meses Javier Lozano Armengol dice propietario de AAPELSA en algún momento mencionó hace siete que ellos ya habían solicitado el apoyo tanto del municipio de Tonalá como del estado a través de la Semadet de la Proepa para realizar este cambio de instalaciones hacia Picachos en el municipio de Zapopan y sin embargo no había respuesta esto se aceleró después de la pues clausura parcial de estas instalaciones estas negociaciones y todo esto se dio Trini amigos del auditorio porque el lunes por la tarde más o menos entre mil mil quinientos vecinos cerraron el periférico y esto obligó precisamente al actuar del ayuntamiento de Tonalá contra esta empresa pelsa ministro Reynoso ya presentó una iniciativa hoy la anunció en rueda de prensa y consiste en que los ayuntamientos o en su caso organismos operadores del agua designen los costos del servicio esto pues para dar certeza jurídica y finanzas sanas a los municipios también se contempla en esta iniciativa una fórmula matemática con la cual se puede definir esta tarifa de agua hay que recordar que actualmente es el congreso del estado el que tiene que autorizar estas tarifas de agua en el pleno con los diputados y pues ahora ya de manera directa lo harían los ayuntamientos o en el caso por ejemplo de la zona metropolitana que existe el organismo operador del SIAPA o en Puerto Vallarta que está en SIAPAL o algún otro municipio que sí tenga municipio operador perdón órgano operador pues en este caso serán ellos los que determinen por medio de una comisión tarifaria es lo que señalaba hace unos momentos Miguel Castro también te comento que el día de hoy en el congreso del estado se realizó un foro especializado en los derechos de las mujeres y es que señalaban ellos que aún hay obstáculos que impiden a las damas ejercer su ciudadanía y sus derechos a plenitud estuvo presente Pablo Navarrete quien es director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres y también la titular del Instituto de las Mujeres en el estado de Jalisco Mariana Fernández y pues ellos señalaban que todavía hay obstáculos que derribar sobre todo en el caso de la discriminación laboral de las mujeres porque todavía hay empresas que siguen pidiendo algunos requisitos que son en cierto modo machistas comentaban ellos y que pues también por ejemplo a las mujeres que se embarazan y siguen despidiendo y que están batallando en ese sentido sin embargo hay avances pues señalaba Mariana Fernández que por ejemplo se ha capacitado a ministerios públicos y a funcionarios para que pongan en el centro de su ejercicio la perspectiva de género en la toma de decisiones es algo de la información que se generó en el Congreso del Estado solamente quiero aclarar una cosa Julio las tarifas de agua son los servicios que deben pagar los ayuntamientos no, no, no las tarifas de agua es que deben pagar la gente en este caso antes el precio del metro cúbico se generaba la tarifa se autorizaba en los congresos y ahora ya no ahora estas tarifas de agua que paga la gente en sus hogares serán determinadas con estas fórmulas matemáticas para que haya certeza legal en los ayuntamientos o en todo caso en los órganos operadores que tienen estos municipios y con las comisiones tarifarias es una es una iniciativa sin duda pues innovadora así es vamos a ver que sucede con ella Julio muchísimas gracias un saludo igualmente es tiempo de los deportes deportes el conjunto filial de las chivas los coras de Tepic enfrentó al conjunto del rebaño sagrado en lo que fue el arranque de la jornada uno de la copa MX apertura 2014 el equipo que dirige fue el Tiburón Sánchez cuenta entre sus filas con Adolfo Bofo Bautista símbolo rojo y blanco que militar en el Guadalajara en dos etapas pese a su larga trayectoria en México el ahora estratega de coras señaló que el Bofo es un jugador más en su plantel de 30 jugadores por lo que no recibe ningún tipo de preferencia especial no la verdad especial no le veo nada al Bofo y él lo sabe aquí todo está normal el trato es el mismo y él lo ha asimilado de buena forma se ha integrado bastante bien al grupo ahí los muchachos lo han recibido bien porque fue la última incorporación así que no hay trato especial ni mucho menos el ex jugador de chivas asumió el reto y se dijo contento por esta nueva experiencia con los nayaritas por lo que espera realizar un gran torneo bien bien estoy contento ilusionado con este nuevo reto en lo personal sabemos que es un equipo que se formó de jóvenes y con algunos de experiencia esperando hacer las cosas muy bien y buscar estar ahí en los primeros lugares y calificar que es lo más importante con imágenes con imágenes de Carlos García Muziño Luis Miguel Ruiz C7 Deportes Tras el traslado jugará el torneo en la liga de segunda división premier con derecho a ascenso a la primera A para después escalar al máximo circuito el día y horario que se escogió para que los universitarios jueguen en su casa será sábado a las 11 de la mañana iniciando el 23 de agosto ante el santo soledad fútbol club C7 Deportes Bueno eso terminamos que tenga excelente tarde nos vemos el día de mañana gracias